feliz día tengan todos un feliz día de nuevo acá por la academia alta moda hoy con la quinta clase del curso de patronaje de ropa para dama vamos a ver las mangas básicas ok algo así como esto que está acá esto sería una manga corta acá tenemos delantero y trasero si se ve abierta y vamos a hacer manga larga también con el puño ok estas son nuestras mangas básicas que vamos a aprender a patronar en el día de hoy no me voy a detener a leer los comentarios como lo hemos venido haciendo esta dinámica nos funciona un poco mejor porque vamos directo al grano entonces sin más que decir ya yo he doblado mi papel en dos porque como pueden observar acá el patrón de manga tiene un delantero y tiene un trasero más o menos en la misma curva pero el delantero es más corto que la parte de atrás entonces eso sería algo como que esta parte corta es lo que va pegado acá y del centro para atrás es lo de la parte trasera de la sisa entonces yo por eso para patronar doble el papel a la mitad de adelante este trabajo ya para que no se haga tan largo y les voy a ir explicando cómo hemos venido haciendo con el método de 123 abc vamos poco a poco trazo una línea de un punto a punto b de un punto vea un punto c y así vamos a trazar la manga también para que ustedes vean cómo es eso entonces bueno voy a posicionar el teléfono acá en la mesa para que logren ver lo que vamos a hacer y ahí se ve perfecto ok esto que me da acá es el pie del trípode pero yo lo que me interesa es que vamos a ver bien el proceso paso a paso ok tengo mi papel doblado y yo voy a dibujar acá mi manga pegadita al doblez del papel pues así va a funcionar para mí mi tela ok empecemos vamos a dibujar de un punto a a un punto b la mitad del ancho de espalda veamos cómo es esto bueno del punto a al punto b dibujamos una línea que corresponde a la mitad de mi ancho de espalda ok vamos a llamar punto a punto a punto b perfecto y vamos a hacer de un punto b que está acá que acabamos de hacer a un punto c el largo de manga vamos a hacer primero nuestra manga corta un punto c y vamos a cerrar el rectángulo con un punto d así tengo que mis cuatro esquinas tienen nombre a b c y d luego vamos a buscar debe a un punto hacia c vamos a buscar el punto 1 cuál va a ser va a ser la décima parte del contorno de busto más tres centímetros que quiere decir esto por ejemplo si mi contorno de busto es 90 si lo divido entre 10 porque me está diciendo acá que es la décima que es la décima parte del contorno de busto más 3 debo dividir 90 entre 10 esto me va a dar 9 más 3 centímetros me va a dar 12 entonces 12 va a ser en este caso de ejemplos mi punto 1 va a ir de b a 1 ok de b a 1 décima parte del contorno de busto más 3 y trazo mi línea que voy a llamar 1 así ok sigamos vamos a buscar el punto 2 el punto 2 va a ir justo a la mitad entre b y 1 y vamos a buscar el punto 2 y vamos a buscar el punto 3 y vamos a buscar el punto 3 el punto 3 va a salir midiendo la mitad entre b y 2 y obtengo el punto 3 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 ahora vamos a buscar el punto número 4 el punto 4 lo vamos a obtener de la mitad entre a y b vamos a trazar una línea que nos que la vamos a llamar 4 veamos acá mitad de a y b esta línea va a ser mi punto 4 ok esto va tomando esta forma ahora que vamos a hacer nosotros pues vamos a cerrar yo lo voy a hacer acá con un color rojo para que vea me falta acá encontrar el contorno de brazo eso va a ser un punto 5 ese punto 5 va a ir acá marcado cuál es pues mitad de contorno de brazo busco la mitad de mi contorno de brazo y la marco acá como número 5 y entonces ahora si vamos a trazar vamos a trazar de 5 a 1 ok así y ahora acá vamos a hacer nuestras semicurvas la primera curva va a pasar por acá en la intercepción de la línea 2 con la línea 4 aquí se ve este puntito me va a indicar que es para el lado delantero de la manga y este puntito me va a indicar que es para el lado trasero esto va a tener una forma como de S acostada aquí va a ser una curva abierta en forma de montaña que es la parte del hombro y acá la parte más baja de la sisa va a ir acostada mi curva hacia adentro entonces vamos a dibujarla si ustedes tienen sus reglas curvas háganlo yo acá para efecto de patrón no lo voy a hacer con regla curva lo voy a dibujar ok, vamos a dibujar voy a dibujar este rojo la de adelante y queda así ven, el primer puntito ahora vamos a hacer un negro el trasero que va a pasar por acá ok para que me quedara lo más derechito posible allí se puede ver que me queda por hacer pues el ruedito de esta manga vamos a dejarle 3 centímetros de ruedo vamos a marcar nuestros 3 centímetros de ruedo y vamos a hacer nuestra rayita y que vamos a hacer acá ah pues no lo voy a cortar recto porque al momento de doblar me va a hacer falta para unir con esta parte de la manga entonces yo lo tengo que cortar como en ángulo vamos a hacerlo en ángulo ya después si nos hace falta no vamos a tener problema porque ya lo cortamos acá en ángulo ok, ya tenemos dibujada nuestra manga y veamos como es el proceso para cortarla ok vamos aquí vamos a ver el proceso de corta acá tengo mis tijeras los 3 centímetros de ruedo el ángulo que les acabo de decir que hicieran para que yo haga el doblar no me haga falta ok, el lado de adentro de la manga y vamos a cortar por el lado más alto que es el trasero recuerden que este papel está doble yo lo voy a abrir acá tengo mi trasero y el delantero que es el más corto lo voy a cortar acá y esto va a dar esta forma ok, acá tengo mi manga vamos a ver por qué el ángulo bueno, porque cuando yo haga esto para hacerle el ruedo y doblar ¿verdad? esto va a quedar así este piquito se va a sostener de este costadito de la manga y yo puedo quitar el exceso es mejor siempre que sobre y no falte entonces ahí pueden ver el ángulo que da ¿si lo ven? por eso es que se corta en ángulo ahí esa parte del ruedo ok, acá tengo mi manga básica vamos a repasar este proceso para en otra hojita para que vean el proceso de la manga larga ok, vamos a hacerlo esta vez un poco más rápido y así repasamos que fue lo que hice anterior con la manguita corta entonces de A a B ¿qué dijimos? era mitad de ancho de espalda de un punto A a un punto B mitad de ancho de espalda vamos a hacerlo un poco más rápido y de B a C largo de manga en el caso anterior hicimos la manga corta y ahora vamos a hacer una manga larga entonces mi rectángulo va a ser mucho más largo igual voy a llamarlo A, B, C y D mi rectángulo va a ser algo como esto A, B, C y D aquí tengo A, B, C y D ok, dijimos que para encontrar a B1, B a un punto 1 es la décima de contorno de busto más 3 ok, décima parte del contorno de busto más 3 que eso sería dividir el contorno de busto entre 10 y al resultado le vamos a sumar 3 centímetros y ese va a ser mi nueva línea a la que yo le voy a llamar 1 que la encontré midiendo desde B hacia 1 ok ahora vamos a buscar el punto 2 el punto 2 va a estar en el centro entre B y 1 así vamos a medir acá en el centro entre B entre el punto B y el punto 1 va a estar el punto 2 ok punto 2 estoy haciendo lo mismo que hice para la manga corta lo único que ahora va a ser largo desde el punto B a 2 que acabamos de trazar vamos a encontrar el punto 3 que va a estar justo en el medio de los 2 entonces la línea 3 la encontramos midiendo el centro entre B y 2 y encontramos la línea que yo voy a llamar línea 3 ok ahora vamos a conseguir la línea 4 va a estar entre A y B 4 va a estar entre A y B y va a pasar por el centro de todas estas líneas que marcamos así ahora bueno cuál es la diferencia acá que mi manga es larga aquí desde D al punto 5 vamos a marcar el contorno de muñeca acá el que tomamos acá de muñeca o de puño entonces desde D a 1.5 voy a marcar la mitad del contorno de puño recuerden que para la manga corta fue el contorno de brazos ahora vamos a hacer el contorno de puño ok ok y acá ya podemos empezar a unir nuestra manga como lo hicimos con la manga corta si esto es hasta aquí necesitamos el ruedo ¿verdad? entonces vamos a hacerlo antes de hacer las curvas vamos a marcar el ruedo de 3 centímetros lo marcamos acá lo voy a marcar con línea pespunteada para que ustedes noten ahorita con el puño una diferencia que vamos a hacer allí ok si esto llevaría ruedo aquí es donde van a hacer el ruedo ok en caso de que vamos a hacer acá nuestras líneas curvas para que la manga esté agarrando forma esta es la delantera y esta es la trasera ok acá cuando se hace con regla queda mejor yo lo estoy haciendo a pulso y sin embargo me quedó bastante bien ok si ustedes esta manga la quieren un poquito más angosta acá pueden dibujar en vez de ser una línea recta una línea un poquito semicurva hacia adentro ok si lleva puño entonces veamos que debemos hacer para el puño vamos a medir no hacia abajo sino hacia arriba cuántos centímetros ustedes desean el puño si ustedes lo desean de 5 de 6 de 8 pues el puño va a depender del modelo que ustedes vayan a realizar entonces vamos a dibujarlo acá nuestro rectángulo para el puño nos va a quedar algo como esto entonces ya nuestra manga no va a terminar aquí abajo nuestra manga tendría que terminar en el puño pero hay dos maneras pueden terminarla justo aquí donde está el vértice de este rectángulo del puño o pueden dejar un extra ¿verdad? para hacer unos tachones que serían más o menos como esto se pone a ver yo tengo dos cada uno mide aproximadamente dos centímetros entonces serían cuatro para un tachón y cuatro para otro tachón son ocho centímetros acá entonces van a dejar el extra que ustedes van a desear para los tachones vamos a suponer que dejaron cuatro porque sólo quieren un solo tachón entonces nuestra manga con con un puño va a quedar dibujada de esta manera este sería el puño y este sería el otro corte donde va a ser nuestra manga como ya en la manga corta vemos cómo queda sin puño ahora aquí en este patrón que les acabo de hacer vamos a ver cómo queda recortado todo esto ok? vamos a hacerlo yo espero que la explicación pues sea bastante clara y que se vea bien en este video lo que se está haciendo acá se vamos a marcar acá que este va a ser nuestro puño ok? ahí lo tenemos recuerden que nuestros patrones no tienen exceso para la costura o sea que esto lo vamos a cortar en la tela dejando un extra para los centímetros de la costura entonces ya acá como pueden ver ha salido el patrón de mi puño y si lo abrimos pues ya está completo este sería mi puño y acá voy a sacar mi manga voy a cortar por la línea negra que es la más grande para luego quitar la roja que sería la parte adelante de la manga ok? ahora vamos a abrir tengo acá ahora que me va a pasar ahorita vamos a ver esto bien clarito aquí recuerdan que yo les dije que dejamos unos centímetros acá extra para hacer unos tachones bueno yo acá voy a marcar unos 3 centímetros a 4 después de la de lo que sería la costura vamos a marcarlo acá y pues solo una marca no necesitan hacer gran gran cosa es como una guía esta guía me va a servir a mí para saber que ahí yo quiero que quede mi tachón ¿verdad? entonces acá tengo mi puño y mi tachón va a ir desde los centímetros 4 centímetros va a ser mi tachón que yo quería que fuese mi tachoncito yo lo voy a doblar a mis 4 centímetros aquí y así con esto dobladito es que yo voy a pegar mi puño ahí se ve acá creo que se logra apreciar si yo doblo esto aquí a la mitad esto me debe dar justo el contorno del puño que yo patroné ahí ya tiene su forma si ustedes quieren que este puño no termine en pico sino que lo quieren redondeado o con otra forma pues simplemente hagan esta forma redondeadas y ya tienen el puño redondeado como pueden ver pues unas mangas básicas pero muy útiles y pues ya le estamos agregando más más y más cosas a nuestras clases de patrones para que desde lo básico pues vayan avanzando poquito a poco a obtener un diseño un poco más complejo yo realmente espero que les haya sido muy útil al igual que las clases anteriores que espero que hasta esta clase del día de hoy de corte de mangas de patronaje de manga pues todo esté bastante claro si no pues acá debajo del vídeo igual en youtube pueden dejar sus dudas que se las aclaremos se las aclararé lo más pronto posible me encantó volverles a acompañar acá en otra clase por favor recuerden de compartir para llegar a muchas más personas que deseen aprender un poco más de este arte de costura y quizás también a esas personas que están en cero y quieren emprender en algún oficio o distraerse de alguna manera pues acá con estas clases ya creo que pueden hacer bastante yo me despido hasta la próxima clase que espero que estén pendientes va a ser la próxima semana de el patronaje de cuello cuello básico vamos a hacer cuello mau y cuello con camisero tipo camisero el que tiene como una sola pita así como fue la manga de fácil y rapidito espero que la próxima clase pues también planificárselas así rapidito y fácil y nos vemos pronto en acá academia alta moda besitos a todos que estén muy bien feliz fin de semana adiós y